Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia La primera marcha planetaria de la historia de la humanidad El clamor de millones de personas que quieren la paz y poner fin a todas las formas de violencia Hola que tal, soy Giovanni Hernández, jugador de la selección colombiana Y bueno, quiero invitarlos a todos a la marcha mundial por la paz y no a la violencia Yo pienso que eso es lo más importante y eso es lo que decifra El querer siempre tener esa parte pacífica en la cual todos queremos Esa paz interior que todos necesitamos en todo aspecto Y que deseamos que todo salga de la mejor manera Yo estoy unido a ella y bueno, quiero invitarlos a todos nuevamente Que Dios los bendiga a todos y vamos a tener ese destino Hasta luego Naciste, amales una y nada más